Sexta exigencia. Los trabajadores ahorran todos los meses, obligatoriamente, para pensiones. Nosotros exigimos que puedan retirar parte de esos ahorros para la compra de su primera vivienda. ¿Qué significaría eso en el largo plazo? Que cuando se retiren de la vida activa, tengan un lugar donde vivir. Eso es un ahorro sin lugar a duda para el fisco, pero es dignidad para hombres y mujeres en Chile. Los fondos de los trabajadores en materia de pensiones son de ellos y necesitamos que parte de esos fondos puedan ser invertidos en vivienda.